Ya que me asustaste, coño, coño. Continuamos aquí en Minecraft de Windows 10. Lo dejamos que íbamos a la mina y lo que conseguimos prácticamente fue los cuatro lingotes para reemplazar lo que gastamos. O sea que prácticamente lo que hicimos fue nada, porque lo que hicimos fue reponer el pico que gastamos. Así que pues nada, que es lo que voy a hacer. Y el problema es que un solo pico no es mucho, así que perdón que volvamos para atrás otra vez. Pero sinceramente llevar un pico a la mina es prácticamente nada. Así que vamos a llevarnos otro y deberíamos hacer antorchas. Vamos a hacer unas cuantas, porque tampoco tenemos muchas. Bien. Y nada. Uy, la espada no está muy buena. Pero no tengo para... ¿Cómo se llama? No tengo metal para seguir haciendo, así que bueno, la haremos simple. Porque esa espada también se va a romper. Así que bueno, será mejor de roca que de nada. Y nada, vamos a ver si conseguimos algo de hierro en la mina. Carajo, ya llegó el amigo mío. Coño, de ahí llueve en Creeper, pero desde que empecé la serie. O sea que ese fue el peor lugar para hacer casa, la verdad. Bueno, nada. Ven, y aquí fue explotado. Nada. Los Creeper y yo... Bien. Y nada, vamos a ver, continuar en la mina a ver si podemos obtener algo de metal para no estar tan... Pero tan... O hierro, perdón. Me encanta. Todo el tiempo lo llamo metal. Bueno, para tratar de no estar tan, 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 tan jodidos. Vamos a... Ajá. Vamos a... Ok, ya cabe por acá... Tres. En la tercera. Eso. Sí. Vamos a darle... Y bueno, de aquí extraño el botón... El poder usar el otro botón como en la 1.9. Que sé que viene una actualización para esta versión, pero no sé exactamente qué actualizará. Así que nada. Y bueno, como siempre, este es el mundo de la grava. Parece que yo para conseguir la grava la tengo toda aquí. Vamos a acá. Pero bueno. Bien. Vamos a ver. Pero parece que la suerte para el... Para el hierro parece que no está de mi lado. Ya va. Aquí. Que no veo ya nada. Y bueno, sí. Este es capítulo... De picar. Y bueno, de eso se trata este juego. De hacer las cosas básicas. Y me gusta es mostrar todo tal cual uno va sufriendo y progresando. E increíble que a estas alturas tenga uno solo de hierro. Y bueno, para variar... Para variar, grava. Porque aquí parece que este mundo el 90% es grava. Y sí. Y se me va a partir la pala. En nada. Y se partió, coño. Bien. Vamos a iluminar. Y aprovechando que me quedó uno. Tengo uno solo de hierro. Bueno, vamos a invertirlo en una pala. Tristemente. Y sí. En estos momentos, oficialmente... Me acabo de quedar sin hierro. Y al parecer... La palabra hierro por aquí... No es algo que abunde mucho. Por no decir nada. De hecho, creo que voy a irme por otro camino. A ver. Sí. Ah, bueno. Ahí hay... Ahí hay oro. Vamos a agarrarlo. No le voy a hacer feo al oro. Sobre todo considerando que... Pues... Tampoco es algo que aparezca mucho. Ahí. Bien. Y... Esto es grábano. Es roca. Perfecto. Bien. Bueno, ahora que encontré algo de hierro, pues... De... Oro, perdón. Creo que no le haría un feo a no seguir un poquito más. Pero muy poquito. Vamos a seguir un par de líneas más. Y si no vemos nada, buscamos otra dirección. Bien. Nada, ¿verdad? Nada. Vámonos al otro lado. Es increíble cuánto andamos. Y... Suerte, nada. ¿Qué? Deberíamos... Ahora que lo pienso. Porque cada vez... Es más complicado ubicarnos. Deberíamos... Eso. Poner esto aquí. Sacar esta de aquí. Bien. Y poner esto aquí como una guía para saber dónde está la salida. Yo sé que por aquí hay una cosa de zombies, pero no recuerdo dónde es. Tendremos que buscarla con calma. Eh... Por aquí que no sería por aquí que estaban los zombies. No. Ajá, vea, aquí está. Que pudiéramos hacer una trampa de zombies. No sería mala idea para tener experiencia. No sé si se puede hacer con... En la Pocket Edition. Ya va, me pareció ver ahí hierro. Ah, sí, mira. Y lápiz lázuli. Verga. Todo el hierro que buscas está... A la simple vista de una cueva abierta. Pero uno está empeñado en hacer caminatas. O las minas estas... Straight mine. No sé cómo se llama. Y... No veo nada. Vamos a ver. Nada. Ajá. Uh. Bueno, vamos a aprovechar esto. Y justo decía que no sabía dónde estaba la... La cosa de zombies. Y justo la consigo. Bueno. Bien. No sé, pudiéramos pensar en... En lo que digo. En hacer... En hacer la trampa de zombies en futuros capítulos. Vamos a ver por aquí... Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí qué conseguimos. Creo que nada, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Ya va. Vamos a... Vamos a... Vamos a... En las excavaciones nuestras... En las excavaciones nuestras... Normales, pues... No hay suerte. Y aquí donde no lo buscamos, pues... Tenemos suerte. Vamos a comer. Bien. hombre no me quejo porque de una u otra forma terminamos encontrando pero pues no era la idea la idea hubiese sido conseguirlo en la otra en la cueva como tal que estamos haciendo artificiales pero bueno no me quejo como digo y si puse una antorcha para tapar ok aquí ajá pues yo taparía esto muy a mi pesar porque técnicamente no es bueno siempre dejar algo de lava para si necesitamos pero más necesito los recursos ahorita y ya va vamos a preparar antorchas por aquí porque en lo que quite la lava se va se va a quitar todo y no tengo más roca claro que sí ahora es que sobra eso siempre sobra bueno voy a dejar no 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 vamos a dejar nada de eso porque quiero picar todo esto quiero picar todo porque no estamos para andar desperdiciando y me quedaría por aquí que tenemos carbón que no nos sobra entonces como no nos sobra pues tenemos que agarrarlo queramos o no pues nos toca y aquí mismo procedimiento y antes de tapar todo vamos a poner antorchas por todos lados porque cuando tapemos esto pues la iluminación se irá bien y esto no es mucho hierro lo sé pero hombre la cosa no está para para discutir si hay mucho o poco la cosa está en que no tenemos mucho y necesitamos y podemos venirnos por aquí y ok vamos a iluminar eso vamos a buscar por aquí como empezamos eso es hay poco en cantidad junta como tal pero según vamos avanzando pues siempre vamos agarrando uno o dos así que bueno nada mal vamos a quitar de aquí y poner el hierro acá para ver cuánto llevamos nada 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 aquí que la expedición está saliendo interesante gracias a esta cueva si no no tendríamos mucho para explorar y no hubiésemos obtenido recursos ninguno porque técnicamente quien nos está salvando ahorita es esto que de hecho deberíamos esa está de más deberíamos hacer palitos ok y poner ahí poner unas cuantas más porque si estamos graves de antorchas también hombre no soy muy fanático de estas zonas porque este tipo de zonas por lo general termina uno muerto por el agua fastidiosa de las corrientes del de esto pero bueno ese hueco enorme uy miércoles esta cueva ha salido grande grande no lo siguiente bien excelente ya estamos cerrando cerrando partes sentí un esqueleto la gravedad de minecraft que solo funciona cuando actualizas el bloque y si sigo sintiendo un esqueleto así que en cualquier momento recibiré un ataque interesante ahí viene ahí está el amigo bien y ahora escucho un un zombie y verga esta agua de donde viene que fastidio bueno el agua me sirve de guía un poco no ajá no 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 aquí eso es hombre pues las cuevas estas están muy interesantes y el agua normalmente la detestaría pero me sirve un poco de guía y si te preguntas si casi me sentía perdido pues está interesante para está interesante para explorar voy a dejar esto aquí como marca vamos a seguir explorando un poco esto pero con cuidado de no de no perdernos y de mosca donde caemos a esta es la bajada bueno todo está más o menos intrínsecamente conectado bien perfecto perfecto ese lápiz lázuli me interesa bien que más más nada de aquí más nada y bueno lograr subir bueno más o menos el carbón me interesa porque insisto no hay mucho para no tenemos mucho para andar desperdiciando bien vamos a uy ya va ya va ya va ya va calma calma eso es y vamos a seguir explorando por arriba que lo que digo no quito el agua porque el agua me sirve de guía para ubicarme bueno aunque creo que no hay mucho que explorar salvo por ahí ¿no? uy ya que me asustaste coño coño esos ojos rojos me asustaron como esa que viene ahí no me asustan las arañas pero me agarró de desprevenido carajo bueno sirve es ¿cómo se llama? es eh cuerda que es útil ah que bien es útil hombre pero es que estas cuevas están súper intrincadas bien nada por aquí y después está para allá para arriba bien aquí el derrumbe ajá bien bueno vámonos para la casa al al hierro a cocinarlo y en el siguiente capítulo seguiremos explorando la cueva pero regresaremos a explorarla porque no quiero quedarme en mitad de la cueva y después olvidarme de dónde estaba metido yo porque obviamente si me quedo en la cueva ni me voy a recordar dónde estaba metido así así que nada vamos en la próxima continuamos con la exploración porque está interesante la cueva además sacamos bastante bastante hierro con la suerte que habíamos tenido en el hierro la verdad no esperaba conseguir tanto y me imagino que ahorita que salgamos es de noche o no es de día porque eso sí es milagro siempre que salgo de la cueva salgo de noche ah pues es de día bueno bien 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 no me quejo no me quejo bien aquí tenemos sí vamos ahí 15 y aquí otro lo que quepa y vamos la mitad aquí y la otra mitad acá vaciamos basura granito grava andecita pedernal dorita roca carbón no sé por qué lo metí ahí en su momento roca grava ajá aquí pues esto 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 ajá y en los básicos esto esto y el carbón y la pólvora y no tengo para cocinar no no tengo nada que cocinar así que bueno nada tocará esperar que esto se haga bueno esto ya será para el próximo capítulo y bueno nada señores en el próximo capítulo continuamos explorando la cueva y nada hasta el próximo si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad